Bueno, pues estamos con el artista del momento, Nil Moliner, ¿cómo estás? El artista del momento no, eh, no, 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 muy bien, muy bien, estoy muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, has lanzado las primeras canciones del que será tu disco, cuéntame cómo lo estás viviendo, la gente las ha acogido con mucho cariño, ¿no? Hay muchas ganas. Pues la verdad tenía muchas ganas de sacar a la luz mis hijas, mis hijitos, y la gente lo está recibiendo súper bien, cosa que estoy flipando un poco y estoy muy contenta, la verdad. El despertar, Soldadito de hielo y Déjame escapar, es una apuesta muy variada, ¿no? Eh, mira, Soldadito de hielo, El despertar, creo que son dos contrastes, ¿no? El despertar es muy bailable, muy fiestera, y Soldadito es una canción, una baladita, guitarra y voz. Y creo que es todo el espectro que se podrá ver en el disco, y después Déjame escapar, que también está por allí. Son canciones, creo que, muy sinceras, y estoy muy contenta con ellas. En Soldadito es verdad que sacas tu lado un poco más sentimental, ¿no? Más tierno. A veces también te gusta dejar un poco a un lado esa fiesta que siempre llevas para sacar un poco más tus sentimientos. Total, en el EP Hijos de la Tierra se vio, bueno, que era un tío autoinista, ¿no? Las letras súper positivas y tal, pero evidentemente también tengo mis momentos de rayadas, tengo mis cosas, y en el disco se podrá ver esta faceta, ¿no? De, bueno, Soldadito y Hierro y Déjame escapar, ya son dos de estas, ¿no? Que, bueno, a lo mejor no es el Neil tan optimista, sino más reflexivo y más jodido, a lo mejor. Y tu estilo es eso, un pop festivo, se podría decir, ¿no? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que querías que se fuera tu estilo? Pues no llego nunca a la conclusión, de hecho no he llegado a la conclusión aún. Yo voy haciendo y supongo que uno se va adaptando ya, y va encontrando su manera de contar las cosas, pero yo creo que aún no he encontrado... Hay gente que me hace gracia y me dice, o sea, esa canción que he escuchado suena muy a Neil. Digo, pues dime qué tiene que suena a Neil, porque entonces ya me voy a copiar, ¿no? Porque yo no lo sé. Así que poco a poco voy a encontrarlo en mi estilo. Y, bueno, decimos que es un estilo muy movido, muy bailable, pero ¿qué pasa si un día Neil Moliner pues está un poquito más bajo, más decaído? ¿Cómo afrontas? Pues afronto que las canciones salvan, y yo siempre puedo estar jodido un día, que me pasa muchas veces, y la música me soluciona y la música me sube. Así que un concierto para mí siempre va a ser alegría, porque es que es lo que me gusta, es donde soy más feliz. Así que ahí es donde me gusta estar. Y estás inmerso en el Despertar Tour. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Ver todas las alas repletas, disfrutando de tu música, la gente? Es una locura, es una locura, y realmente me siento súper afortunado de hacer lo que estoy haciendo, porque cuesta mucho llenar salas, de verdad es una locura. Y ver la sala, bars llena, ver la joy, bueno, son cosas que uno se guarda en un rincón del corazón por si no vuelva a pasar nunca, ¿no? Y lo estoy disfrutando un montón. Leí un tuit que pusiste después del concierto de Barcelona, que lo soñabas de pequeño, ¿no? O sea, se puede decir que estás cumpliendo un sueño, ¿no? Total, antes de salir en la bars, les dije a mis músicos, tíos, lo que hay ahí fuera es lo que he soñado toda mi vida. O sea, cuando eres niño o pequeño, estás con tu música, tus hits, ¿no? Y te pones a cantar en la habitación, te imaginas lo que viví el otro día, ¿no? Y entonces es muy heavy, realmente, que tus propios ojos vean el sueño, ¿no? Y tú lo estés viviendo. Es una locura y cuesta mucho de asumir, cosa que no voy a asumir nunca, pero lo disfruté como un niño pequeño. Y vamos a remontarnos un poquito a tus comienzos, ¿no? ¿Cómo decidiste que la música iba a ser tu forma de vida? Pues creo que cuando mi padre me enseñó cuatro acordes con la guitarra y ahí la cagó, siempre lo digo, porque descubrí un mundo, descubrí una manera de expresarme que no tenía fin, ¿no? Y encima era muy libre, la música para mí es muy libre y en ese momento, ¿no? Tener una guitarra y puedes hacer lo que quieras y contar lo que quieras. Así que ahí ya me di cuenta que algo pasaba, había una relación. Entonces después cuando empecé a hacer covers por Barretos, tenía un grupo también que tocábamos mucho, ahí me estaba dando cuenta que a lo mejor la música podía ser una forma de vida, no hay una manera de vivir y no un hobby o una profesión, ¿no? ¿Y tenías un plan B, por si esto no salía bien? Pues nunca he tenido un plan B, nunca he tenido un plan B, lo he tenido muy claro siempre. Evidentemente en los principios pues currando de monitos de comedor, no sé qué, pero siempre pensando en la música, vamos, a tope. Me comentabas que empezaste haciendo covers, ¿quiénes eran tus artistas preferidos para hacer covers? Pues no tenía artistas favoritos, era lo que la gente me iba diciendo y también influencias mías y artistas que me gustan, pero es que me gusta de todo, así que era en general. Y otra de tus grandes facetas es la de compositor, que sobre todo lo hemos visto con Que nos sigan las luces de Alfred. ¿Cómo viviste ese momento? Porque supongo que era como bueno pues darte a conocer un poco más al gran público, ¿no? A ver, ese momento siempre lo vivo con un cariño increíble porque la canción Que nos siguen las luces ha tenido un recorrido que nunca hubiera podido imaginar. Me permitió conocer a Alfred, que es un amigo. El programa también que nos trató muy bien a los compositores y eso mola mucho que la gente vea que la música también tiene esta faceta de composición. Y vamos, y está clarísimo que OT fue como un aparador, ¿no? Donde yo salí allí y la gente me vio y dijo, ¿quién es este tío? Pues para mí fue un lujo. La verdad que es un temazo, es un temazo, ya, mi opinión. ¿Te gusta cómo lo interpreta Alfred? Porque bueno, yo lo he visto en concierto, es una pasada cuando canta… Total, no, no, es un temazo, lo defiende como lo tiene que defender y es brutal. Pero es que siempre lo hablamos, que es como un tema de la gente ya, ¿no? Porque es un tema que la gente corea tanto que dice, da igual, dejo de cantar y que la cante la gente porque es realmente increíble. Y así, como compositor, ¿qué sientes al ver que otros artistas cantan tus canciones? Guau, pues es una sensación brutal que no tiene precio. O sea, yo, ir al Palau San Jordi y ver a Alfred cantar que no sea las luces fue alucinante. Para mí, no sé, es una sensación que no había tenido nunca y es increíble. Bueno, hablábamos de OT, me gustaría preguntarte si alguna vez tú te has planteado presentarte algún talent musical. Es lo típico que mis amigos siempre me lo decían cuando era más joven, ¿no? De, ah, presentate, presentate. Pero no, 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 no. Es que para mí la música no es un concurso. Entonces, respeto y me encanta que hayan concursos y encima en la tele que haya concursos de música, ¿no? Que la música esté presente. Pero para mí la música no es concurso, así que no veía, por mí, bien presentarme a un programa de estos. Bueno, y este año, la venda a Eurovisión. ¿Te gusta la canción? Me encanta la canción. Creo que es un temazo. Felicito a Adri, que ya se lo dije en su momento, pero y a Miki, porque la defiende increíble. Es un temazo. Yo cuando estaba ahí en la gala y oí cantar a la gente como cantaba, miré a Adri y dije, ya está. O sea, ya está. Porque es un temazo, es un temazo. ¿Y ves posibilidades este año de quedar un poquito más arriba, que nos cuesta mucho? Yo es que, ya te digo, como no es concurso la música para mí, me da absolutamente igual. Yo creo que quiero que Miki vaya allí, se lo pase bien, ponga el plató o lo que sea eso, patas arriba y ya está. Lo demás, da igual. ¿Y Neil Moliner a Eurovisión algún año? Aunque no sea un concurso, pero aunque no vayas como concurso, quiero decir, pues a disfrutar como escaparate. Bueno, pues eso, vamos, yo si me invitan y me ponen una copita de cama, yo no, no, no. ¿Qué va, qué va? Yo he encantado de ir, seguro. Pero a Eurovisión como tal, no, porque ya te digo. Aparte que ya me cuesta representarme a mí, representar a un país ya, es como uff. Y bueno, te hemos escuchado hacer duetos con Bely Basarte, por ejemplo, una canción preciosa, con Manu Gish. Entonces, ¿tienes alguna persona que digas, me encantaría hacer un dueto con esta persona? A modo sueño, si quieres, así lejano, tampoco. Total, mira. Incluso no muy tangible, quiero decir. Mira la cámara y lo digo, ¿no? Mira, no, me encantaría cualquier artista español, española, me encantaría. Sería brutal. Pero yo siempre digo, señor Bruno Mars, te lo voy a subtitular esto, ¿de acuerdo? Pero llámame, échame un toque, señor Brunito, ¿vale? A ver, sería la leche. ¿Te imaginas? ¡Eh, Bruno! No, no, Bruno para mí es un referente muy guay, ¿no? Pero es que aquí tenemos unos y unas artistas increíbles y sería genial hacerlo una colaboración con cualquiera. Y ayer anunciaba Roy, colaboración, ¿no? Contigo se llama la canción, creo, bueno. Ya, es que yo creo que se ha liado ahí, porque Roy presentó el vídeo y... Es que Roy la ha liado mucho. Ya, pero es que Roy es un jefe y se lo puede permitir. De verdad. Contigo es una canción que hicimos los dos y la hice para él y la canta él, pero las dos la compusimos. Entonces, pero el vídeo que colgó parecía que yo también la cante con él, que a lo mejor sí, no me enteraba aún, ¿eh? Bueno, pero no, no, pero es que van a pasar siempre muchas cosas con artistas. Hombre, a ver en algún concierto juntos la podéis cantar, ¿no? Total, de hecho el otro día estuvo en la sala Bass, Roy, y ya te digo que sí, sí, surgirán cosas así siempre. ¿Vamos a tener alguna sorpresa en el concierto de la Joy? Por supuesto. Bueno, y cuéntanos ya para terminar dónde te vamos a poder ver más con tu despertar. Pues mira, empezamos la gira que ahora... Mira, no, no, espérate que te... Te va a que va. No, claro que te voy a decir. ¿Qué te crees? Mira, lo tengo aquí. Empezamos la gira en... Empezamos la gira en Barcelona, ya lo he empezado, en Joy. Después nos vamos el 7 de junio en Murcia, Valencia, Coruña, Vigo, bla, 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 bla. Un montón. Entráis en mis redes sociales si lo veis. Pero estoy muy contento de tener una gira, porque una gira es coger la furgoneta e irte a ver un montón de lugares, un montón de gente, conocer a mucha gente diferente. Es para mí increíble y es una aventura que tengo muchas ganas de volver a vivir. Y aunque te quede mucha gira por delante, ¿qué balance haces? Pues a ver, poco balance puedo hacer, pero mira, no haré balance, sino si es igual que la del año pasado, increíble. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Que vaya muy bien, adiós. ¡Gracias! Y siempre me tendrás aquí presente Tengo, tengo miedo al despertar Que la vida en un segundo se va No te detengas, mira pa' arriba El tiempo no nos va a esperar Tengo, tengo miedo al despertar Que la vida en un segundo se va No te detengas, mira pa' arriba Que el tiempo no nos va a esperar ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!